Hola amigos, bienvenidos acá a un nuevo video más. El día de hoy estamos acá haciendo unas faldas para las niñas, ¿verdad? de la escuela que pues acá me trajeron mucha tela el día de hoy, miren tengo muchas telas y el cual pues ahora voy a hacer unas faldas del uniforme que han pedido acá en la escuela y la quieren así de cuatro paletones, ¿verdad? y pues ya inicié con lo que es esta falda ya inicié con este ya voy haciendo lo que es formando una vean como está quedando lo que es la falda aquí es es una, miren amigos esta es la falda del uniforme que pidieron acá en la aldea de tierra linda y acá pues ya voy formando lo que es una falda y pues ahí poco a poco no no del todo podemos, ¿verdad? pero así es como uno empieza, ¿verdad amigos? y miren acá voy empezando con la otra falda y pues la pidieron larguita estoy haciendo faldas para María Julia para Rosicela bueno, son mis sobrinas ¿verdad? el cual me han pedido esa ayuda ya que acá ahorita están cobrando lo que es 60, 70 que sales por la hechura de una falda de estas, ¿verdad? pero gracias a Dios pues yo acá le estoy haciendo a la costura un poquito ¿verdad amigos? y acá se los vamos a hacer a mis sobrinas ya que pues está cara la hechura de la tela acá la hechura de la falda está cara y entonces pues se abocaban hacia mí ¿verdad? para que yo se las pudiera hacer y yo con gusto ¿verdad amigos? lo hago para que así pues también yo lo hago y ahí voy aprendiendo más ¿verdad amigos? porque así es ¿verdad? si uno lo hace pues a la vez le beneficia a uno y también a las personas que lo van a que lo van a utilizar ¿verdad? porque en mi persona pues pero como yo tengo mi máquina de costura y hay veces que no no la no hay nada que hacer ¿verdad? entonces me pongo a hacer faldita vestiditos ya que hoy pues en la escuela cambiaron de uniforme entonces pues ellos tuvieron que buscar quién les hacía lo que era su uniforme ¿verdad? entonces pues por ese es el motivo que hago este video para mostrarle a cada uno de mis seguidores el trabajo que yo pues estoy haciendo por acá ¿verdad? ya que cuesta un poquito pero ahí la máquina no mucho quiere trabajar ¿verdad? a mí me da miedo porque se quiebra la aguja me da miedo porque hay veces que se quiebra la aguja y brinca entonces me da miedo con mis ojos lo que voy a hacer a la próxima que haga la otra falda porque son ¿qué? dos cuatro son cinco faldas del uniforme que tengo que hacer entonces voy a tener que poner los lentes para que venga así bien tranquila ya que da pena con eso que las agujas se quiebran ¿verdad? entonces pues ya uno se queda con eso que con esa pena de que se vaya a quebrar la aguja y vaya a volar el pedacito de la aguja ¿verdad? porque así pasa entonces pues esa es la pena mía por acá a mí me encanta mucho la costura y de mis sobrinas a ver a qué me va a encantar la costura porque eso no es de todos ¿verdad amigos? que les guste esto es raro al que les guste lo que es la costura no a todas las niñas y a las personas les gusta en mi caso pues a mí sí me encanta me encanta a mí la costura y a las personas me encanta y aquí coso, pero con esa con esa penita de que se me vaya a brincar el pedazo de la aguja que se quiebre, porque no sé por qué pero muchas veces se quiebra la aguja, no entiendo qué es lo que pasa con esta máquina entonces por eso mismo es que me da pena que se vaya a quebrar vaya miren acá, a mí me está gustando cómo va a quedar esta faldita va a quedar muy bonita para las niñas de la escuela a ellas les encanta su uniforme y como ahora pues amigos ya en la escuela pues acá ya no quieren que se vayan los niños sin el uniforme, verdad aunque muchos niños no tienen dinero para sus papás y los niños pues no tienen dinero para poderla comprar, verdad pero ahí tienen que ver cómo hacen los padres porque acá están exigiendo lo que es el uniforme de los niños y dicen que tienen que ir bien en el formado, verdad y si no pues los regresan los regresan para la casa de nuevo y destacar a los otros la larga de la tela pobre de los padres porque si los niños no van con uniforme dice que les van a regresar entonces tienen que ir los niños bien uniformados verdad menos para que los maestros pues puedan recibir para los pequeñitos que no tienen no es como lo van a hacer los niños porque no hay está muy cara la tela está cara lo que es la tela amigos créanme que acá pues en Guatemala se puso fea esa cosa de que si no llevan uniforme los niños no entran verdad y pobre de los niños porque no todos tienen dinero los papás y que van a hacer si no hay pues sin impedirse pues bueno aquí le pasa una revisada porque a veces no queda asegurado ahí ando mirando para que quede bien 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 seguro verdad porque las niñas pues son bien ahí andan haciendo sus sus tareas a veces ahí andan rompiendo los uniformes entonces pues tiene que ir bien asegurado verdad para que esto quede bien ya que pues acabamos vean amigos ya me cansé con esta falda vean miren miren como está quedando la falda miren como quedó lo que es el doblez del medio así es como queda miren amigos bueno amigos por acá bendiciones para todos pues esperamos que ahí dejen su like y comenten que les parece la costura de maria luisa como ven esta costura que el día de hoy estamos haciendo por acá yo sé que muchos me ven y comentan gracias a los que comentan dejen su like suscríbanse a este canal este canal pues es un canal muy hermoso bendiciones para todos y ahí pues espero poderles mostrar como se ve ya formada la falda verdad amigos ahí pues pendiente a los videos que por ahí les estaré mostrando como han quedado las falditas que estoy haciendo el día de hoy verdad bueno amigos nos vemos hasta la próxima bendición